En primer lugar, bienvenidos, bienvenidas. Y para no acumular más retrasos, el que ya llevamos, vamos a pasar directamente a la primera de las presentaciones, Biblioteca Humana, que nos trae Gema del Rosario Quintana, de Human Library en Gran Canaria. Gema es profesora de Educación Secundaria y Formación Profesional de 2014 y comenzó su nardura profesional en CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Gema también ha participado en la Mesa para la Inclusión de la Biblioteca Insular, que a su vez forma parte del Pacto por la Lectura y la Escritura en Gran Canaria, de donde surgió la propuesta de realizar la actividad Biblioteca Humana. De esta forma, Gema trabaja como voluntaria en el proyecto Human Library en Gran Canaria. Así que, Gema. Bueno, hola, buenos días a todos y todas. En primer lugar, gracias a la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas por invitarme. Estoy encantada de estar, porque además no soy bibliotecaria, pero estoy encantada de estar rodeada de bibliotecarios y bibliotecarios, que es una profesión que admiro profundamente. Así que, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, pues como ha dicho el anterior, no ponente, pero voy a hablarles. Yo soy profesora, pero soy voluntaria del proyecto Human Library en Gran Canaria y les voy a hablar brevemente de lo que es la Biblioteca Humana y luego la experiencia que hemos tenido en Gran Canaria hasta ahora, desde que empezamos en 2019. Le doy... ¿Aquí? ¿Verde? ¿No? ¿La flecha? ¿La flecha, sí? No sé. Bueno, pues simplemente haré brevemente un repaso por la historia de la Biblioteca Humana para que sepan un poco de dónde viene. Después explicarles qué es esto de la Biblioteca Humana, porque a veces la gente pregunta exactamente qué es y cuál es el objetivo y por qué se publican libros humanos y dar una pincelada con algunas fotos de algunos ejemplos de Biblioteca Humana en el mundo y luego ya aterrizamos en las experiencias que hemos tenido en Gran Canaria hasta ahora. Bueno, pues como ven ahí, la Biblioteca Humana, Human Library, pero traducido Biblioteca Humana, es una idea que nace originalmente en Dinamarca y surge en el año 2000 fruto de la idea de unos amigos que creo que estaban en ese momento incorporados a temas sociales y estaban viendo como que había un momento de mucho... había un momento como en la comunidad, un momento difícil de convivencia y demás. Y entonces se les ocurre, pues en un festival, que es el Festival de Roskill, que es un festival abierto y demás, plantear por qué no hacemos conversaciones de personas que conozcan a otras personas porque falta esta interacción con los demás, ¿no? Y entonces pues lo hacen y es un gran éxito y entonces es cuando empiezan a pensar en modelar la idea de Biblioteca Humana y demás. Entonces a partir de ahí, del año 2000 hasta ahora, pues elaboran la idea con un formato y ya existe un depósito de libros humanos en Copenhague que tienen ahora ya pues 80 libros, es decir, ya tienen un... se puede decir, ¿no? creo que es una biblioteca más o menos dotada, ¿no? Y bueno, ellos rotan en diferentes ámbitos, es decir, no solamente porque la Biblioteca Humana no solamente es en biblioteca, puede ser en escuelas, colegios, es decir, que hacen diferentes formatos y actualmente están en 80 países. Entonces, bueno, aquí pueden ver a qué países se han extendido. En Europa hay en muchos sitios lo que se llama depósitos, nosotros también estamos en camino ya en breve de ser el depósito oficial en Gran Canaria, ¿vale? Pero bueno, ahí está toda la zona europea, por ejemplo, la del Reino Unido, es un depósito que también funciona muy bien. También ya cruzando el charco vemos en la parte de Norteamérica también la de Los Ángeles, en pandemia funcionaron muy bien también, pues porque justo permitía la conversación aunque fuera online. En Perú, Lima, que luego veremos alguna foto, hay una que es la biblioteca actualmente también tanto presencial como online, humana, tienen bastante actividad. Y nosotros estamos en ese mapa desde el 2019, ¿no? Gran Canaria. Y bueno, vamos a intentar ir consolidándonos, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué es la Biblioteca Humana? Pues como ven ahí, es un espacio de conversación. Digo conversación porque no es un monólogo, es una conversación entre el libro humano y el lector. Y la idea es que en esa conversación el lector vaya reflexionando sobre los prejuicios que tiene, sobre lo que el libro humano representa, ¿no? Entonces, es una biblioteca de seres humanos realmente, donde los libros humanos pues son llevados en préstamo por el lector utilizando toda la nomenclatura bibliotecaria, porque lo que hace el libro humano es intentar en esa conversación hablar de la experiencia que tiene como grupo o representando a un grupo que tradicionalmente ha sufrido prejuicios y estereotipos, ¿no? Por eso el título es un poco llamativo para que la gente entienda de qué va el libro, lo saque y en esa conversación pueda ir preguntando, ¿no? Mayoritariamente son conversaciones cara a cara, es lo ideal, es decir, yo me siento, saco mi libro porque es una lectura solo con el libro, pero alguna vez hay lecturas colectivas, es rara vez, pero bueno, dos o tres personas, después veremos alguna foto. Quiero pararme aquí en por qué una biblioteca, porque ellos cuando explican en Copenhague por qué eligieron la biblioteca como marco de referencia, es porque tradicionalmente es una institución respetada, que es una institución de libertad, pero de conocimiento, todo el mundo es bienvenido, pero hay reglas, es un lugar neutro, es decir, que cumplía todos los requisitos para generar un buen espacio de conversación y además, esto lo añadí yo, es un espacio de conversación seguro porque todas esas características de una biblioteca hacen que sea un espacio, en este caso, de conversación seguro para los libros humanos y además este año que va la biblioteca como refugio, la temática, pues justo recientemente uno de los libros dijo, es que me he sentido muy seguro de estar hablando porque como una de las normas es el respeto entre las dos personas, puedes hablar de cosas con las que no hablarías o explicar sintiéndote seguro, porque hay que cuidar al libro y demás, entonces es un refugio también de conversación para los libros, es decir, que se sienten tranquilos de estar cuidados sabiendo que pueden hablar e interaccionar sin que haya ninguna, sin sentirse heridos, por decirlo así. Bueno, estas son algunas de las fotos, de algunas de las actividades que luego ya explicaré, esto es como si fuéramos el muestrario principal de títulos que hay en la biblioteca, allí como ven es un cara a cara, una conversación cara a cara y cómo se ubican, pues separados unos de otros, que no se oigan las conversaciones, en un espacio en este caso al aire libre, porque bueno, estaba el tiempo más o menos acompañado. Como en toda biblioteca, obviamente hay libros humanos, que bueno, son personas que le digo representan colectivos o experiencias de colectivos que tradicionalmente han sido, han sido, sufren discriminación o prejuicio, pero son formados, seleccionados, porque tienen que entender un poco también la filosofía. Y los libros esperan en una habitación, que es el almacén de libros, a ser llamados para ser sacados por el bibliotecario cuando los va a buscar. Luego, obviamente, hay lectores, que si no sería imposible, entonces antes de la lectura, el lector en la mesa de préstamo, pues conoce las normas, sobre todo normas sobre el ritmo de la conversación, el respeto al libro, que las conversaciones son confidenciales, es decir, una serie de normas para cuidar al libro. Y por supuesto, hay bibliotecarios y bibliotecarias que tienen una función muy importante, porque son los que sacan el libro, lo acompañan al lugar donde se va a sentar, lo cuidan, están atentos al tiempo de 30 minutos de conversación y están atentos a toda la conversación y a cómo se va sintiendo el libro y demás, cuidando los libros como en una biblioteca. Los libros tienen que ser devueltos tal cual han salido. Y luego, esto es un ejemplo de catálogo, un ejemplo de, dijéramos, el muestrario que se pone para que la gente pueda ver el título y breve sinopsis de lo que va el libro y pueda elegir el lector, pues, qué libro quiere sacar a leer. Bueno, ven, aquí este es el catálogo, aquellos son los libros, la de arriba, los libros esperando en el almacén, ahí hay varias bibliotecarias que también están aquí, que están dentro del grupo de voluntarias explicando a los lectores y hay lectores rellenando el formulario, o sea que es una biblioteca al uso en ese sentido. Y bueno, ¿por qué se publican libros? ¿Por qué toda esta idea? Pues el objetivo es no juzgar por la portada. El lema de Jiménez Larerí es no prejuzgues, no juzgues a nadie, pues siéntate, habla, conversa y después ya vas reflexionando, ¿no? Entonces, todos, se parte de la base de que todos y todas tenemos prejuicios, todos, y eso nos limita mucho también cuando empezamos a conocer a alguien, ya tenemos título, barrera, entonces, principalmente para derribar un prejuicio lo importante es sentarte, conocer, informarte, intentar entender también, y desde ahí ya podrás valorar. Y lo que hace la Biblioteca Humana básicamente es eso, invitar a reflexionar a las personas, a los lectores que se sientan, a intentar revisar sus propios prejuicios. Y doy fe de que sí ocurre porque la gente cuando termina, muchas veces dice, no pensaba que esto era así, me he quedado, ¿no? Por lo menos pensando, obviamente, ¿no? Te genera otra posibilidad de pensar lo que pensabas a lo mejor de esa persona o de ese colectivo, ¿no? Ah, vale. Entonces, bueno, con no juzgar por la portada es no juzgues un libro y por eso, siguiendo la temática o la forma de una biblioteca, lo que hace Himalaya de ahí es estructurar a los libros en categorías, ¿no? Como si fuera una biblioteca. Entonces, ahí tienen ejemplos de algunas categorías, tienen 13 categorías de prejuicios, por llamarlo así, dentro de los cuales entrarían los diferentes títulos. Hay una categoría que es religión, estilos de vida, etnias, relaciones familiares, género, salud mental, estatus social, y dentro de ahí van los diferentes títulos de los que se va conformando el catálogo. Lo ideal y que te sugieren cuando se hacen eventos es que haya diversidad de títulos para que sea una biblioteca diversa y no monotemática, es decir, que haya diferentes categorías representadas. Aquí, pues, lo que les comentaba, lo que les comentaba antes, como hay diferentes ejemplos por el mundo, perdón, ahí en la Toscana, Túnez, que también fue de las primeras, Perú, que les digo que, y si incluso hoy van a la página, tiene una biblioteca virtual, lo hace virtualmente y tiene un catálogo en latino, o sea, en español, y siguen manteniendo el punto de encuentro de biblioteca online, o sea, que podrían sumarse y ser lectores, lo hacen con el Zoom y entonces vas leyendo diferentes libros. Y luego Copenhague, que en su día la tenían, la biblioteca de Copenhague, maravillosa biblioteca, pues ahí tenían de vez en cuando, puntualmente, iban a la biblioteca y lo hacían ahí, aunque ellos tienen su propio lugar de encuentro. Y bueno, en Gran Canaria, pues, como ven ahí, hemos empezado en el 2019 y actualmente hemos hecho los cinco eventos hasta 2023. Entonces, en 2019 empezamos en la biblioteca insular porque, como también se comentó al principio, la biblioteca insular era donde pertenecíamos las personas que estamos de voluntarias, o las que empezamos, soy yo y Celia, que es mi compañera, que también está sentada por ahí. Y estábamos en la mesa, una de las mesas del Pacto por la Lectura y la Escritura en Gran Canaria, que era la mesa inclusiva, que es justo la que se relaciona con colectivos para hacerlos llegar a la biblioteca y demás. Y entonces, pensamos, bueno, de repente, cabe aquí la biblioteca humana, entonces, desde la biblioteca insular, que la verdad que nos dio todo el apoyo y nos acogió en todo ese tiempo, hicimos la solicitud que hay que hacer a Copenhague y trabajamos todo eso y lo hicimos la primera vez en la biblioteca insular. Aquí, como ven, están los diferentes libros y algunos voluntarios, todos los libros voluntarios, las bibliotecarias también, pero todos esos eran, en ese momento, algunos de los libros iniciales y, bueno, ven ahí cómo se hizo una de las salas maravillosas que tiene la biblioteca insular y funcionó muy bien. Y ahí también aprendimos porque, bueno, a veces hay que atender préstamos, la gente quiere hacerlo como les pasará a ustedes, dame este libro ya porque lo quiero, lo puedo reservar, pues hay un montón de cosas que había que contestar que no sabíamos y, bueno, aprendimos también para siguientes ocasiones. Como funcionó bien, pues nos llevamos a la biblioteca de Aruca y entonces con la biblioteca de Aruca lo hicimos adaptando un poquito el formato porque era en horario de mañana y venía un instituto de bachillerato con subgrupos. Entonces, como ven ahí, era una lectura más colectiva con cuatro o cinco chicos o chicas con un libro determinado para adaptar. O sea, a veces se puede adaptar porque, bueno, el formato lo puede requerir y se pudo hacer y también fue una experiencia buena, me consta, ahí hay una de las estudiantes rellenando las valoraciones y la verdad que le gustó poder hablar a lo mejor con uno de los libros, recuerdo que era el libro de, el título era preso o persona que ha estado presa, pues eran realidades con las que tenían, obviamente, un montón de prejuicios y luego fueron hablando viendo que, bueno, no es como todo lo que uno piensa, ¿no? En el 2021 volvimos a repetir en la Biblioteca Insular porque nos volvió a llamar y volvimos otra vez a repetir ahí. Ahí ya sí que habíamos aprendido un poquito más de cómo organizar el catálogo, el catálogo se había ido consolidando. Ahí, por ejemplo, ya teníamos un libro que nos costó bastante encontrar de salud mental porque, bueno, no es sencillo que haya gente que con ese título quiera estar y ahí también se incorporaron también bibliotecarias nuevas que pueden ver en la foto y que estuvieron colaborando y que se han quedado también en el proyecto como voluntarias y ahí, pues, hay muchos también de los, había otro libro nuevo también que era Migrante, una persona con discapacidad auditiva, es decir, que se fueron sumando gente en el catálogo, ¿no? Es difícil, el catálogo se está consolidando ahora, pero, bueno, los libros hay que irlos encontrando, irlos entrenando y demás. Y en el 2022, fíjense que hasta ahora ha sido siempre en bibliotecas físicas, pero no tiene por qué ser así, es decir, puede ser en espacios abiertos, puede ser en un parque, de hecho Jiménez Larri lo hace en zonas abiertas, puede ser en un colegio. En este caso nos llamó la biblioteca de la universidad para hacerlo y lo hicimos en Humanidades, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el patio que está arriba, no recuerdo cómo se llama ahora, pero bueno, que tiene unos bancos y, bueno, era un espacio ideal y la verdad que, bueno, como ven ahí, la gente se acercaba, preguntaba, iba dirigido a todo el mundo, pero mucha parte, mayoritariamente a la población universitaria, fluyó muy bien porque fue un ritmo bueno, con mucha cadencia, es decir, empezaron a llegar, se lo dijo un amigo a otro, vino de la clase, venían clases, profesores y, bueno, ahí vemos cómo hubo buena interactuación y ahí está todo el equipo. Aquí se unió un libro nuevo también que era una persona con trastorno Asperger, es decir, que el libro, el catálogo se ha ido consolidando, incorporando poquito a poco y la verdad que fue también una buena experiencia y de ahí salieron una persona que fue lectora, se quiso luego incorporar como bibliotecario y ya está como bibliotecario con nosotros de voluntario y luego también una persona que fue lectora es libre humano porque cumplía los requisitos, habló con nosotros y también ha sido ya libre humano, no sé qué, luego hay interacción ahí, ¿no? Y bueno, en el 2023, o sea, recientemente, ahora en enero, lo hemos hecho de nuevo en una biblioteca, de nuevo en una biblioteca, lo hemos hecho en la Biblioteca Municipal José Pina de la Torre en colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas y es la biblioteca que está en la zona de la playa de Las Canteras. Y bueno, pues ahí, como ven, también lleno de gente, de hecho, al principio tuvimos que gestionar los préstamos porque ahí era un día por la tarde y había bastante gente y en esta ocasión, la verdad que muy bien, incluso incorporamos también dos personas, ya venía en el catálogo, pues todas estas incorporaciones nuevas y se incorporaron dos libros nuevos que eran de la categoría de estatus social, pues la parte de personas sin hogar, era un día en la calle su título. Entonces, era su estreno también como libro y funcionaron muy bien y fue gracias a que una persona que es bibliotecaria los seleccionó y demás y nos los propuso. O sea que la verdad que también muy bien en esta biblioteca el feedback. Y bueno, esa ha sido la trayectoria hasta ahora, estamos terminando de consolidar el catálogo y hay un grupito de 10, 12 libros fijos, bibliotecarios y bibliotecarias voluntarias como nosotras también, somos 8 o así y estamos intentando crecer, vamos a hacer depósito oficial dentro de poco. Y nada, les invito simplemente a que puedan ir a la página, es una página bastante buena, la verdad que explica bastante bien cómo se haría un evento y pueden ponerse en contacto, contestan de manera bastante rápida, está también en español porque se traduce fácilmente. Y bueno, y nada más, simplemente darles las gracias. Y haciendo referencia también a lo que dijo Mari Carmen al principio y a lo que pone ahí debajo, yo creo que dado los tiempos que corren, y es uno de los motivos por los cuales yo miré el proyecto cuando en su día lo vi, dije qué bonito esto, dado los tiempos que corren, nos hace falta mucha conversación, entender al otro, sentarte 30 minutos y escuchar porque casi nunca nos escuchamos, ¿no? Entonces me parece que es importante porque ahí está, creo, la biblioteca y la conversación como herramienta de transformación e interacción también y yo creo que eso es una de las cosas más bonitas de la actividad y de la iniciativa. Así que les invito, ahí tienen también un mail hasta que estemos en las redes sociales, nos pueden contactar ahí o si quieren contactar con la universidad también les dará el contacto. Y gracias. Gracias.